Música Canilla de cordero, una marinada de chicha de jora, vino blanco, cebolla, ajo, zanahoria, hierbas andinas, esmuña, guacatay, y todo lo hemos metido en una bolsa. La canilla está sellada, la hemos dorado a la plancha, y tiene un poco de sal, pimienta y aceite de oliva dentro de la bolsa. Además de eso, le hemos puesto una rama de canela a cada paquete. Lo sellamos al 99% de vacío para que la base, la marinada, la derecha que hemos hecho, penetre en la carne de la canilla, y así vamos a llevarlo a nuestra máquina de cocción al vacío para cocinarlo por unas 24 horas por lo menos, a 75 grados activos. Música Música Entonces podemos ver la canilla, está completamente sellada, 99% de vacío, y la marinada ahora solamente comparte espacio dentro de la bolsa con la canilla, con la carne. Y esto es bueno también en el caso que queremos mantener la forma de la canilla dentro de la bolsa, para no tener que atarla ni nada, la bolsa se carga ya de mantenerla presionada junto con su aderezo. Ahí la tenemos, en este mismo instante, la canilla ya se está marinando desde que está empacada al vacío. Podemos ver que es un buen vacío, no se pierde nada, está bien adherida a la bolsa, a la carne y a la marinada, quiere decir que no hay aire. No hay aire, no se pierde nada, no se pierde nada. No hay aire, no se pierde nada. Música Gracias.